Y bien amigos, aquí estamos, acompañándonos, retomando junto a ustedes una nueva jornada. ¿Cómo va Diego? ¿Cómo va Mariano? ¿Qué tal? Un placer. Llega el gran premio de Italia de Fórmula 1. Gracias. 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 Señoras y señores, el partido en marcha. Liverpool contra Manchester United. No sé qué piensa usted, elegir un jugador de actitud, calidad y todo eso que elige. Harry Maguire, una presencia fundamental en la saga central. Por el dominio físico que ejerce y también por su capacidad para salir jugando. Algo que busca la mayoría de los grandes equipos hoy en día. Sus estadísticas con la pelota, sobre todo en carrera y en los pases, son notables. La figura de Diego Matard. Somos like. Y lo bien que le quitó la pelota. Limpio y con mucho oficio. Allí a dividir. Fui lo un. Ahí pensó que picaba. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. Se está habilitado y se va. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Todos los partidos se demoran con él. Mirá que dirige bien habitualmente. Pero es una cosa... Sí que no lo tengo a CNM, pero... Ahí está. No, hombre. Estuvo lento todo. Se le dio. El envío largo. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales bien adelantados. Casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Fernández. Allí va. La colocada. ¡Taco el arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Robertson. Conate. Lo largo envío. La robaron limpito. El centro que va. Rechazo largo. Balón largo. El rechazo. ¡Epa! Le robó el limpito. ¡Macto Bine! Va sacando a dividir. Y a todo esto. Va saliendo por allí. ¡Macto Bine! ¡Macto Bine! ¡Macto Bine! ¡Macto Bine! ¡Macto Bine! Largo envío. Demasiado largo el pelotazo. Sobos like. Abriendo juego. Quien vio un pelotazo muy largo. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Fernández. Fernández. Quiere escapar de la marca. Lo logra. Cierra justito. Buen cierre. Atención señoras y señores. Hay tiro libre. Atención señoras y señores. 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 Maguire Largo envío El camino del agua ya está disponible en Disney Plus Reviví esta épica aventura solo en Disney Plus Abre juego Abre juego So was like A colocar Podría decirse que le faltó precisión Pero no hay que quitarle mérito al arquero So was like Se viene por la izquierda Levanta la cabeza y a donde va McAllister Luis Díaz Está ensayada Va levantando juego So was like Tiro a colocar No se puede creer Le erró al arco La torre Puede haber sido la primera equivocación que en el envío Calcula mal Da dos o tres pasos para adelante Con su perfil menos adecuado Esta puede ser una advertencia para el rival De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque La pesica Indor Largo zapatazo Abre juego Mohamed Salah El tiro largo Ahí pensó que picaba Robertson Robertson Konatei Aquí a dividir Mete el pelotazo largo Konatei Cambio de frente Traba gana Evans McDominay Y el árbitro marca el final del primer tiempo Señoras y señores Señoras y señores Estamos en el entretiempo Con el partido empatado 0-0 Parece que se estaban guardando lo mejor para el final El equipo aceleró durante los últimos minutos Y estuvo cerca de irse al descanso ganando Se podría decir Que al rival Lo salvó la campana Como en el boxeo Señoras y señores Estamos en el entretiempo Con el partido empatado 0-0 Un abrazo a Leo Fernández Técnico de cole Liverpool Estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo posibilidades claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión Va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo La control a Zalá Se está habilitado Como que va Está por el arquero El partido es así Tanta enredado Mucha disputa Mucha presión Manchester United Bueno Los cambios Marcial Entró Para dar una inyección De velocidad al ataque Vamos a ver si el equipo Lo puede aprovechar Macalister Pelota larga Alimpiando juego Evans El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Eliminando la marca Atención El envío largo Diogo Dalot Maguire Cero a cero Tal encuentro El pelotazo largo hacia arriba Allí cortaba Van Dijk Va levantando juego Mohamed Zalá Sobol Dijk Abre juego Qué escapada Fenomenal La pesica Maguire Asaltando el balón A dividir Mike Dobiné El envío largo Tiago Lo largo envío Luis Díaz Sobol Dijk Balón largo La rechaza No se puede Vamos a la modificación Elliott Entró para darle Más control al equipo Y más fluidez al circuito de pases Es una buena variante Abre el juego. Luizías. Para el centro va. Traba y quita. Fernández. Se duerme. La regaló. Tiago. Luizías. La pesica. Fernández. Entiendo ese aplazo largo. La pesica. El partido. El partido sin goles. Otra vez. La misma maniobra. Todo lo que toca es productivo. Ya tienen la memoria que están los dos winners bien abiertos. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos sin profundidad. Pero sin una buena resolución no sirven para nada. Conatey. Iliott. Iliott. Largo zapatazo. A dividir la pelota. Tiene la pelota. Pero no lastima. En algún momento. Tiene que cambiar el ritmo. Sorprender. Martial. Indo. Allí cortaba. El pelotazo largo. Intrigando ese balón. Mohamed Salah. Caminando la pelota. Levanta la cabeza. Al centro. Cabeza. Qué bien, Cabeza. Qué bien. Porque le dio fuerza. Le aplicó el frentazo. Un poco con la frente. Un poco con el parietal. Para todavía darle a la pelota más potencia. No recibió un pase muy claro. Creo que buscaba un poquito más de potencia. Tiene la pelota más potencia. Para los habituales titulares. Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial. ¡Cómez! ¡Cómez! ¡Largo envío! Abriendo juego. ¡Sancho! ¡Largo envío! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota. Y organizar los ataques con criterio. Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones. ¡Sancho! El envío largo que se hizo. Falcon y el soldado del invierno. Serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney+. ¡Nunca había una reacción igual. fantástica tremenda atajada Thiago Mohamed Salah se va a colocar que gol se perdió raro que le quiera fusilar con el empeño un claro ejemplo de como convertir la defensa en ataque la clave está en presionar al rival Drava lucha y gana Robertson Iliott Indor Iliott el envío largo que se hizo Ambrovat la rechaza curado Iliott Mohamed Salah ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Pelota larga Cambio de frente Van Dijk Thiago Señoras y señores Estallido final en el estadio Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes Prácticamente No pudieron vulnerar a las defensas ¿Y esto qué significa la torre? Fue un partido muy intenso Y era de esperar en un clásico Estuvo lleno de tensión De nervios De drama De pasión Y los dos equipos Dieron todo para ganar El empate me pareció justo Correcto Y bien amigos Se van despidiendo los protagonistas Nos vamos Nos vamos Diego Abrazo Mariano Nos vemos Será que Será que